¿Qué es la poesía gauchesca? Es lindo poder compartirlo y difundirlo. ¿Pero a vos te parece? Sí, a mí me parece. Y mucho más si quien lo dice es Marcos Marcelo Pereira. Del honor de Carlos Grande. Quizás no llegue ni a peón al paso que va a la vida. Tal vez no encuentre guarida y no tenga un patacón. Mas guarde siempre su honor que es agüita bendecida. El hombre podrá tener riquezas y altanería. Quizás le sobre alegría, pues el dinero es señor. Mas no se compra el honor con papel y latería. Es el misterio que envuelve al que siempre fue derecho. Al hombre que pone el pecho cuando la mano es fulera. Sabiendo que adentro lleva con que subir el repecho. Es el que nunca aprovecha, es quien frente pelea. Es el que no se marea cuando escucha una alabanza. Te curtido no hace panza, ni se engaña con sonceras. Aunque manso no se fíe, se viene con un engaño. El hombre no es un rebaño que calla, suda y camina. Algún día se termina el lazo que duró años. Siempre guarde su lugar. No se preste al manoseo. Esquívele a los trofeos que ablandan el corazón. Loas, plaquetas y honor no van en el mismo arreo. El honor, Carlos Grande Y, por favor, no van en el mismo arreo. Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me abonde el corazón Eterno amor Los manceros santiagueños Luego de leer de Carlos Grande Del honor A las 9.35 A las 9.35